Los atentados contra objetivos rusos ejecutados por mercenarios pagados por Ucrania vienen en aumento en los últimos días. La imposibilidad de ganar la guerra por vías convencionales han dado paso a estas oscuras prácticas que denotan una gran desesperación en el gobierno de Zelensky. Pero en su cobarde accionar también fracasan. La inteligencia rusa viene detectando muchos de estos movimientos y capturando a sus perpetradores tal como ocurrió en Saroposie, donde los enviados de Zelensky fracasaron y cantaron. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Un nuevo atentado extremista fue frustrado por la inteligencia rusa en medio de la serie de acciones desesperadas que el gobierno de Volodymyr Zelensky está implementando. Los mercenarios capturados aportaron detalles de los planes de su contratante. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia impidió que se llevara a cabo un atentado con explosivos contra uno de los jefes de la central nuclear de Saroposye, actualmente bajo control de Moscú, en medio de la operación militar que realizan en este país. La acción criminal fue planeada por los servicios especiales ucranianos, según revelaron los mercenarios capturados por los agentes rusos. Según revelaron las autoridades de Moscú, los detenidos son de nacionalidad ucraniana. La seguridad rusa aportó a través de un comunicado que el ataque contra el jefe de la central nuclear de Saroposye se encontraba en fase de preparación, justo cuando fue descubierto el equipo especial pagado por el gobierno ucraniano. Según la información recabada por Moscú, la actividad criminal fue coordinada por los servicios de seguridad de Ucrania, tanto directamente como a través de una intermediación que actualmente se encuentra en Finlandia, país que recientemente se sumó a la OTAN. Los agentes rusos incautaron un artefacto explosivo de gran potencia, armas automáticas, ligeras y pesadas, así como varias cargas de munición para su uso. También encontraron otras sustancias explosivas que serían usadas en otros atentados. Adicionalmente, los detenidos confesaron que una de sus órdenes era la de recopilar información sobre la ubicación de instalaciones militares rusas, del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden de Rusia, así como de residentes locales prorrusos. Las regiones de Donbass están siendo atacadas por Kiev desde 2014, cuando proclamaron su independencia de Ucrania. Desde entonces, la población prorrusa de estas localidades ha sido víctima de persecución y violación a sus derechos humanos por parte de los gobiernos ucranianos. El atentado frustrado en Saroposye forma parte de la nueva política del gobierno de Zelensky para tratar de darle un vuelco a la guerra. Una larga cadena de acciones extremistas han sido puestas en marcha como una medida desesperada de Kiev. Uno de estos ataques fue el que cegó la vida del corresponsal de guerra ruso Blanden Tatarsky, quien fue atacado con bomba en un café en la ciudad rusa de San Petersburgo. En el sitio fueron heridas 30 personas luego de que una mujer pagada por Ucrania entregó la carga explosiva en una estatuilla. El 20 de agosto de 2022, una mujer ucraniana colocó un explosivo en el auto de la periodista rusa Daria Dugina, hija del filósofo Alexander Dugin. En la acción, la joven de 29 años falleció, mientras que su agresora, que la siguió durante semanas, huyó a Estonia. Recientemente, las instituciones de seguridad de Moscú determinaron que el ataque con drones contra el Kremlin a principios de mayo se trató de un atentado contra la vida del presidente ruso Vladimir Putin, organizado por el gobierno ucraniano. Aunque Zelensky negó su participación, en el ataque contra el presidente ruso. Los restos de la aeronave demostraron su procedencia. Moscú agregó que el atentado se produjo con el conocimiento del gobierno estadounidense. Días atrás, el escritor ruso Zahar Prilepin, comprometido luchador contra las atrocidades ucranianas, sufrió un atentado con bomba colocado en su vehículo. El reconocido hombre de letras sufrió heridas considerables, pero su chofer murió en el incidente. Tras la acción, fue detenido un hombre de nacionalidad ucraniana nacido en 1993 y que tiene antecedentes penales, ya que fue juzgado en su país por un robo. El hombre confesó su participación en el atentado y será juzgado por su delito. El 6 de marzo, el Servicio Federal de Seguridad dijo haber evitado un atentado, también supuestamente preparado por Ucrania, contra el presidente de la junta directiva del grupo mediático Tsargrat, Konstantin Molofev. Como ha sido demostrado, la perpetración de atentados contra objetivos claves de Rusia por parte de Ucrania es una constante que deja al descubierto cuáles son los procedimientos empleados por el gobierno de Volodymyr Zelensky. A pesar de las pruebas presentadas y los muchos incidentes registrados, Occidente no se ha pronunciado para rechazar este tipo de prácticas violatorias del derecho internacional. La falta de una condena a estas acciones les implica en calidad de cómplices de estas atrocidades. En lugar de la condena a los atentados, el gobierno de Estados Unidos tan solo se ha pronunciado para desmarcarse de ellos. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo escuetamente que hay que tomar con cautela todo lo que sale del Kremlin. Ante una respuesta tan insólita, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, dijo que esperaba que la Casa Blanca tuviera al menos las agallas de condenar el ataque, pero en lugar de ello, defiende a quienes llamó los criminales de Kiev. Desde Francia, la canciller Catherine Colonna siguió la pauta estadounidense y señaló que el atentado contra el Kremlin le pareció extraño y misterioso, especulando sobre la veracidad de la información sobre el intento de magnicidio en Rusia. A raíz del atentado contra Putin lanzado desde Kiev, los patrocinadores de la guerra ucraniana solo se han atrevido a advertir al Kremlin que se abstenga de lanzar un ataque contra el presidente ucraniano, pero no han lanzado ninguna señal que reproche las acciones extremistas del régimen de Zelensky. La actitud demostrada por quienes auspician a Kiev nuevamente muestran la doble moral de la política occidental, que en situaciones normales ya hubiesen rechazado y condenado este tipo de acciones si se produjeran contra uno de sus aliados. Estos hechos no han sido condenados por la comunidad internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.